S.I.C.O. R.O.B.R. L.U.B.R. Una dosis perfecta de metanpeta rima sobre dosis que llega Fluido como enema, como lava te quema Soy el virus que va de tu sistema B.I.G. Inmunológico, lo tuyo es poco lógico Que me resulta cómico de tanta estupidez Ya me provocaste vómito, te hace llamar lírico Si lo tuyo se estuma como alcohol etílico Lo mío es magnífico, suena mágico Soy egocéntrico y no lo niego Mi flow es peleador de sumo con sobrepeso Pego, reboto, insolente, reviento Estoy fuera de tu liga, fuera de tu planeta Tus MCs favoritos siempre me dan vueltas Porque soy el sol dentro de este sistema Se manejan varias versiones Que en ocasiones suenan de otra dimensión Que si hago rap por amor al dinero O dinero por amar el rap Soy la realidad que se esconde en las banquetas Trágatela si me quieren enfrentar Seguro de mi jaula nunca saldrán I do it real big, me dicen el Big Bang Para los que nos odian y hablan de más Cománsela Es hora de tragar Para los que no aceptan o respetan nuestro rap Cománsela Los voy a tragar Doble H es lo que lloro en mi sistema El tuyo VIH es lo que corre por tus venas No soporta ni siquiera esta escritura Escribo como quiero sin ningún tipo de censura ¿Quieres mi estructuras? Tengo un puño de eso Tu vieja me agrega al Michael y siempre me avienta besos Y ya sabes, muerto como una boa Soy el rey de los aztecas Mejor dime Quetzalcóatl Tres super MCs Dominando el micro Inyectando SIDA Porque hoy vengo sin filtro Vengo sin filtro Pero vengo bien potente Prendeme la mecha Y me lanzo como cuete Grover Psycho y Big Grover Perdiste en el juego Game over Game over Sin causar ofensas Virus contagiables Igual como el de la influenza Mejor tapa bien tu boca Aguatente a las consecuencias Seguimos en el aire Sonando con mi secuencia Jamás pararemos Ni siquiera un punto y coma Yo soy Mr. Robert ¿Los demás? Que se la coman Para los que no se obvian Ni hablan de más Comansela Es hora de tragar Para los que no aceptan No respetan nuestro rap Comansela Nos voy a tragantar Mi cuaderno se queja Porque ya tiene hambre Le doy medicina, vitamina, doble H, E Estos raperos me tienen hasta la madre Los quiero horcar Pero el libro no tiene alambre Son jotos, maricas Que en una vieja los toca Nacieron por cesárea No han tocado una panocha No quieren pedos Y ya no comen frijoles Son psicos y cogen sin condones No tengo prisas Por eso que no tengo carrera Meto el tercer diploma Por donde la luz nunca llega Estoy arriba y me quitaron las caleras Estos raperos, jardineros Se la pasan con mangueras Lero, lero Los quemo como nero Les sirvo como quieran Y aparezco cantinero Y sin propina No muero por dinero Estos huellas solo quieren jalar Como raperos No están ridículos En el rap me la paso haciendo círculos Alrededor de la competencia Rompecabezas Sigue dándole cículos Para los que nos odian y hablan de más Comansela Es hora de tragar Para los que no aceptan No respetan nuestro rap Comansela Los voy a tragar ¡Bitch!